¡Suscríbete al canal! 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 Descanso Asegure los objetivos Tomamos alfa Asegurado El enemigo ha tomado charly Reaper caído en combate Talon a la espera de órdenes Estamos detrás Los protegeremos Tomamos alfa Bravo, asegurado Talon destruido UAV aliado en camino UAV aliado en camino Desintegrado Se acerca un UAV de respuesta aliado Se aproxima un felixón Blanco eliminado Blanco eliminado Specter muerto en combate Tomamos a un UAV de respuesta aliado Tomamos charly Perdemos A Se aproxima un HC X-Rate Ubicaciones aseguradas Mantenga en la posición El enemigo tiene A Se acerca un UAV de respuesta aliado Paquete de ayuda aliado en camino Enemigo muerto en camino UAV aliado en camino Confirmo la baja Se aproxima un felsor aliado No se aproxima un tope de la posición No, no se aproxima un acercamiento No se aproxima un cedido 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 Patrulla enemiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!